Y que... Enseñaros, ¿vale? Enseñaros cómo ha quedado esta plantilla. Vale, ¿no? Pensaba que la tenía preparada. Sí, de hecho la tenía preparada, pero... Bueno, o no, no lo sé. Da igual, mira, os la voy a enseñar aquí en un momento y ya está, tío. Bueno, estoy viendo ya más o menos los jugadores. Así que tampoco... Tampoco... Tampoco estamos perdiendo mucho, ¿veis? Aquí. ¿Veis aquí el equipo titular, ¿vale? ¿Cómo habéis sabido un cambio en el equipo titular? Tenemos a Koundé, ¿vale? Por un Titi, ¿vale? Un Titi ya había bajado de media y Koundé, pues mira, pues ha salido de la nada. 87 de media, 23 años, pues... Pues aquí titular indiscutible en el equipo, ¿no? Después, como veis, no hay más cambios, ¿vale? No hay más cambios en el equipo titular. Es el único que hemos hecho al final, este de Koundé. Porque Messi, a pesar de que ha bajado, tiene 94 de media aún. De media punta, ¿no? Tiene 92. Como su valoración general. Y joder, va sobradísimo Messi, ¿no? Y después tenemos en el equipo suplente, ¿vale? En el equipo suplente hay tres incorporaciones nuevas, ¿vale? La primera de ellas es la de Bruno, que estuvo cedido y que ha vuelto de la cesión con 84 de media. Como para no quedárnoslo. Después tenemos también a Xavi Hernández. A Xavi Hernández hemos fichado a su Riyem, ¿vale? Tiene 17 años, ¿vale? No es el Xavi con 40 años ahora, no. Tiene 17. Y 78 de media, como lo veis ahí. Y por último, Vinicius, que va a ser el sustituto de Munir. Vale, ya Vinicius deja de ser reserva y empieza a ser titular. Bueno, suplente. Madre mía. Por aquí tenéis a los reserva, ¿vale? De momento un titio Munir sigue en el equipo hasta que los vendamos. Y Sergio García y Pedro León están esperando una cesión. Si no salen cedidos, pues se quedarán en el equipo y jugarán, ¿vale? Pues nada, pues esto es lo que tenemos para esta temporada, ¿vale? Nuestro once titular, nuestro once suplente, los reservas y algún jugador más que queda por llegar, ¿eh? Todavía no está cerrado el capítulo de llegadas al equipo. Y ya lo veréis en cuanto avancemos un poco. Tenemos partidos contra Atleti de la Supercopa de Europa, ¿vale? Y qué es lo que vamos a hacer en Liga Master y... Bueno, sí, en Liga Master a partir de ahora. Como ya sabéis, la semana pasada estuvimos ahí con el nuevo estilo, cortando, yendo directos. Pues en Liga Master vamos a seguir con ese método. Pero lo vamos a... Vamos a hacer como una adaptación, ¿no? Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, cortar las alineaciones, ¿vale? Yo ahora, por ejemplo, digo, venga, vamos al partido contra Atleti. Y directamente vamos a entrar ya con las alineaciones para el partido, ¿vale? No vais a estar comiéndoos los dos o tres minutos que yo tardo en hacer las alineaciones, ¿vale? Y después todo en realidad irá como normal, ¿no? Iremos avanzando días en el calendario, iremos comentando cosas, ¿vale? Pero quitaremos, yo creo que es lo más importante, quitar las alineaciones. Tío, el tema de alineaciones perdíamos mucho tiempo antes. Y yo creo que ahora vamos a ir bastante mejor. Así que nada, sin más, vamos a por el primer partido del episodio, que es la Supercopa de Europa contra Atleti Club. Y vamos a... Vamos a por ello. Como veis aquí, este va a ser el once para el partido, ¿vale? 81 de espíritu de equipo, sin Messi y sin Ter Stegen. Tendremos a Kepa en la portería, Semedo en el lateral izquierdo, Bruno como medio centro ofensivo, Xavi como medio centro, López de media punta. Y arriba tendremos a Vinicius en el lugar de Neymar, ¿vale? 81 de espíritu de equipo. Como veis, sin Messi y sin Ter Stegen. Quiero que el capitán sea Xavi, a pesar de que tiene 17 años, que vaya asumiendo ya la capitanía porque va a tener bastante recorrido en el equipo. Y nada más, ¿vale? Nos vamos al primer partido del episodio Supercopa de Europa contra Atleti Club. Estadio José Valade, lo veis ahí. Vamos a por el partido. Vamos a ver Ñax como capitán de Atleti. Xavi como nuestro capitán. Mira, esa imagen ahí de Estadio y con la que paseó de Barça y el brazalete, tío, es muy mítica, ¿no? Aunque ahora sea con 17 años, pero bueno, la cara es la misma, tío. Vamos a por el partido. Buena jugada. Vinicius, Vinicius, esa precisión con la pierna mala, tío. Hay que mejorarla. Buen balón de Jiménez para Dybala y Dybala delante del fortero que no falla y que marca el primer gol de este partido. Ahí está el balón de Stimic para Dybala otra vez. Que marca el segundo. Ahora se la he hecho yo, tío. Le he devuelto a la máquina la que hace siempre, tío. La del pasecito al centro. Al palo, tío. Al palo. Y el juego no me cambia al defensa que haya al lado de Iñaki Williams para que intente desfejar, tío. Es que es increíble. Ahí está, tío. Gol de López. No me lo esperaba, la verdad. No me lo esperaba para nada de marcar en este córner, pero ahí está. López que ha rematado del centro. Dybala y que ha marcado el tercer gol. Vamos al descanso con este gol de López. 3-0, tío. Bien. El Atleti, qué bueno. No tiene nada a puerta. Estamos teniendo el control de todo. Y estamos ganando por goleada. Oye, no se puede pedir más. Se acabó el partido. Somos campeones de la Supercopa de Europa. Y nada, pues bueno. La segunda parte tranquila, la verdad. El Atleti ha atacado alguna vez, pero no ha conseguido marcar. Y nosotros, pues bueno. Pues tampoco te creas que hemos hecho mucho, la verdad. Pero bueno, con los tres goles de la primera parte no nos hacía falta más. 61% de posesión. Hemos controlado la posesión, tío. Y teníamos el partido ganado para que íbamos a atacar con locos, ¿no? 3-0 hemos ganado. No vamos a ver la celebración porque son todos iguales. Y la verdad es que paso. Y nada, como digo, va a haber cortes para hacer las alineaciones, básicamente. Ahora, por ejemplo, vamos a seguir así comentando, hablando. Sergio Álvarez, sube a 74. Vale, correcto. Tenemos aquí el partido de la Supercopa de España contra el Madrid. Vamos a hacer el primero. Lo vamos a saltar. Y el segundo lo jugaremos. Y tenemos aquí dos jugadores nuevos que se han unido al equipo. El primero de ellos ya lo estoy diciendo aquí. Es Dani Alves, el otro. Lo vais a ver ahora. El que vio el directo, pues sabe quién es. Y el que no, pues va a ver ahora quién es. Dani Alves, que viene aquí... Al principio viene como reserva. Vale, ya veremos más adelante qué pasa. Ves aquí en rueda de prensa con nosotros. Y vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Porque el otro jugador que ha venido... Que creo recordar quién es. A ver si me estoy colando yo ahora. No, no me estoy colando. Es Forlán. Diego Forlán, lo está viendo aquí con 17 años. También con 17 años. Dani Alves. Y bueno, dos jugadores que vienen a aportar. Vale, vienen a aportar. Vienen como reserva. Vale, vienen como reserva. Es una realidad. A ver, un momento. Si yo cargo esto, ¿me mantienen lo de antes o qué? Sí, sí, me mantienen lo de antes. Gracias. Vale, pues bueno. Pues estos jugadores que, bueno, se acoplan por aquí como pueden. Y la intención con estos dos es que salgan cedidos. Si acaban quedándose, pues tendrán algunos partidos, ¿vale? Al igual que Sergio García y Pedro León, ¿vale? Vamos a ponerlos... Lo primero que voy a hacer es ponerlos cedibles a los dos. Vamos a poner cedibles a todos los jugadores. Y a ver si conseguimos sacarlos en este mismo mercado. Sería increíble, ¿eh? Sería increíble, aunque también os digo que sería muy... Que es muy complicado. Vamos a ponerlos cedibles a los dos. Pedro León está cedible. Y Sergio García también, ¿verdad? Sí. Están todos cedibles. Munir está... No, Munir... Bueno, vamos a ponerlos dos. Abierto, ofertas razonables y transferibles. Y un titín no tenía nada puesto. ¿En serio no tenía un titín nada puesto? Pues ahora sí. Vale. Llega el Madrid. Tenemos una misión. Que es... Ganar la Supercopa de España. Vaya, no me lo esperaba. Y tenemos aquí en el Palmares una Supercopa de Europa más. La segunda. Conseguimos la de la temporada 2019-2020. Y hemos conseguido esta de la temporada 2021-2022. Dos de dos. Dos de dos. Realmente no hemos jugado más Supercopas de Europa. Vamos a ver... Vamos a ver el once del Madrid. Con Raúl de Tomás. Bueno, sí. Y lo que he dicho. Corte aquí. Corte aquí para ver la alineación ya directamente. Para los partidos que vamos a saltar, evidentemente, sí que tenemos que intentar tener el máximo espíritu. Así que Messi o Ter Stegen siempre estarán. En este partido es Messi. Junto a... Que para la portería tenemos a Lenglet y Stones como centrales. Entran los tres delanteros suplentes. Vinicius, Embele y Malcom. Y nada, con 95 de espíritu de equipo nos vamos a enfrentar a Madrid a este partido de ida. De la Supercopa de España perdemos. No he esperado perder, ¿eh? No he esperado perder. Pues nos toca remontar. Nos toca remontar a la vuelta. Cosa que puede suceder. Nada, a ver, tampoco es aquí una grandísima ventaja. Pero ya molesta. Molesta un poco. Novedades para el fichaje de Gianluigi Buffon. Sí, sí, sí. Como habéis leído, Gianluigi Buffon podría ser el nuevo fichaje del equipo. Lo decidiréis vosotros en comentarios. Vamos a renegociar esto. A ver qué podemos hacer. Podemos bajarte un poco la cuota de traspaso. Podemos bajarla. Podemos bajarle el sueldo. Más complicado. Subirle la cláusula. Más complicado. 88, sí. Venga, no lo vamos a jugar así, ¿vale? Bajándole un poco la cuota de traspaso. Y bajándole... Bueno, subiéndole un poco la cláusula de rescisión. Si viene Buffon, se va Lunin. Si viene Buffon, se va Lunin. De hecho, Lunin está ahora mismo transferible o algo. Es que Lunin, tío. Lunin es una decepción total. 22 años. Y tiene 73 en media. Y es que no sube. Y a ver, es una realidad que no ha jugado muchos partidos. No, ha jugado 15 de 159. Pero vamos, es que tampoco... Es que no ha subido. Es que no ha subido, tío. Vamos a seguir avanzando. Y nos vamos a plantar en ese partido contra el Madrid. Si me dejan. Bueno, seguimos avanzando. Y llegamos, sí. Llegamos a ese partido contra el Madrid. Supercopa de España vuelta. Y un partido importante contra nuestro rival, el Real Madrid. Ya lo sé. Vamos a buscar el gol. Dice ahí Pablo Dybala. Sí, nos hace falta un gol. De hecho, nos hace falta dos goles. Así que, bueno. Vamos a cargar aquí nuestro once. Titular. El de siempre. Y ahora veréis que once va a jugar este partido contra el Madrid. Bueno, bueno, bueno. Charla aquí en el vestuario al equipo. Bueno, salen como titulares los que hay ahora mismo puestos. Que el once titular es nuestro. Pero seguramente cambiemos ahora algo. Partido contra el Madrid. El espíritu de equipo un poco más bajo. No he puesto ni a Messi ni a Dele Stegen. Porque en estos partidos es mejor poner a otro capitán. Para que suba el espíritu. Y como veis, Dybala de capitán. 91 de espíritu. Va a jugar Lenglet en defensa. Bruno Yarzur. En el centro del campo. Y el resto es nuestro once titular. ¿Veis? Por ahí he puesto a Forlán. He puesto a Munir. Jugadores que estaban bien para este partido en el banquillo. Y veremos qué ocurre contra el Madrid. En este partido de vuelta de la Supercopa de España. Bueno, aquí vemos el Camp Nou. Túnel de vestuarios. Con David Borja Mayoral. Aquí los últimos. Vale. Y vemos aquí al capitán Dybala. Vemos a Hummels como capitán del Madrid. Increíble. Y nada. Vamos a por el partido. Vamos a por la remontada que nos hace falta. En esta Supercopa. ¡Ojo a Arzur! ¡Arzur, tío! ¡Joder! Siempre me quedo para tirar con la pierna en la mano. No sé cómo lo hago. ¡Venga ya, tío! Menuda parada que hace Courtois ahí al tío de Mbappé. Increíble, tío. Acaba la primera parte. Vamos a hacernos a los descanso. No hemos tenido muchas ocasiones, tío. Pero las que hemos tenido, tío. La de Arzur antes. Que se va afuera. Entiendo que también tiraba con la pierna mal. Y por eso se va afuera. Y esta de Mbappé ahora, tío. Que para Courtois, en serio. Eso tenía que acabar en gol. ¡Otra vez Dybala! ¿Por qué tienes cola derecha, tío? Lo podía tirar con la izquierda perfectamente. Vamos, Dembélé. No, Dembélé. Courtois otra vez, tío. Courtois otra vez. Qué pesado. Impresionante. En serio, impresionante. No sé. Paso de este juego, en serio. Paso de este juego, tío. Es imposible. Es imposible atacar, tío. Voy a bajar la dificultad, ¿vale? Yo no voy a volver a jugar en esta dificultad. Porque no, no. Es que paso. Paso, en serio, tío. Te defiende la máquina. La máquina te hace unas defensas perfectas, tío. No puedes hacer nada. Y las ocasiones que ha tenido, o fuera, o las ha parado. No vuelvo a jugar en esta dificultad en la vida. En serio. Es una impotencia. Es un asco. Es un asco jugar en esta dificultad así. Es un asco. Es que no. No voy a volver a jugar así. No sé en qué dificultad está. Pero la voy a bajar. La voy a bajar. Y si a Atleti le meto 3, pues a Atleti le meto 3. Pero si no puedo competir contra el Madrid, pues paso. Paso, en serio. Paso. Es que no se puede competir. He acabado el partido 0-0. En Madrid no tenía puesto defensivo. Ni tenía puesto nada. Estaba inequilibrado. Y es que no podía atacar, tío. Tenía 4-5, tío, siempre atrás, tío. Es que no podía. No había forma de entrar ahí. Y encima las defensas perfectas, tío. Te adivinaba todos los movimientos. Te adivinaba los pases. Y si tiras, te lo paro por tu lado. Paso. Paso. En serio, hemos perdido la Supercompa de España. Pero es que paso. Paso. Bajado de dificultad. Ya está, tío. Ya está, tío. Aquí no queremos ver partidos de mierda, ¿verdad? Nadie quiere ver partidos de mierda. Y yo no quiero enfadarme jugando. Así que bajamos la dificultad. Más fácil. Más goles. Más diversión. Y fuera. 82% de cuota de traspaso. Y 88% de que acepte el jugador ese nuevo contrato que le hemos enviado a, en este caso, a Buffon. Vamos a continuar, ¿vale? Ya no vamos a jugar más partidos en el episodio de hoy. Y sinceramente no sé cuánto más vamos a continuar. Quizá continuamos hasta que acabe el mercado. Quizá. Quizá. La verdad es que estoy bastante calentito. Estoy bastante caliente con esta mierda. Estoy bastante caliente con esta mierda. En fin, da igual. Hemos perdido la Supercopa de España. Tampoco es un título aquí súper importante. Pero es que paso. Paso de volver a jugar así. Paso de volver a jugar así, tío. Es un asco. Es un asco. Y paso. Aquí tenemos convocatoria de la selección. Me estaba rayando porque estaba Saúl aquí. No, no. Claro. Es que en la última convocatoria Saúl fue central. No es por nada raro. Pero... Vale, vamos a cargar un momento la convocatoria esta de la selección, ¿vale? Y vamos a ver si podríamos encontrar algo mejor. Bueno. De primera vemos que Grimaldo tiene dos puntos más de media que Jordi Alba. Eso sí, de primeras. De segundas vemos que Rodri tiene más media que Busquets. Y vemos que Morata 81. ¿Cómo que ha ido Morata, no? Qué locura. Oye, Arzabal de delantero tiene 81. De media punta tiene 83. Isco también ha bajado, ¿eh? Isco también ha bajado bastante de media, pero igualmente. Creo que de media punta ahí... Bueno, podría tener algo más. Isco de media punta tiene 85, ¿vale? Pues así, así está la selección ahora mismo. ¿Podríamos encontrar algo mejor? Pues eso es lo que vamos a comprobar ahora mismo, ¿vale? Vamos a comprobar ahora mismo. Vamos a ver... Negociaciones. No, aquí no es. Selecciones nacionales. Vamos a ver qué podemos convocar para la selección, ¿vale? Un portero mejor que Reina, seguro. Eso al 100%. Vale. Vale, creo que vamos a hacer... Creo que vamos a mirar qué jugadores podemos convocar y todo eso. Y ahora volvemos. Creo que va a ser lo mejor. Bueno, ya he terminado la convocatoria. He traído a Sergio Rizko, a Vallejo y a Munir. La verdad es que la selección española va mucho peor, tío. Estamos perdiendo muchísima calidad. Pero tampoco es culpa mía, ¿no? ¿Qué queréis que haga? Si no hay jugadores de calidad, yo no puedo hacer más. El traspaso de un juego lo tenemos ya aquí cerrado. 18.600.000, ¿vale? Bueno, lo dejo aquí y si me decís que lo fiche, pues lo ficho. Buffon, 79 de media y 18 años creo que tiene. 17. 17 años, 79 de media. Gianluigi Buffon podría venir para ser el tercer portero, ¿vale? Lo dejo en vuestras manos. Y sin más, vamos a continuar. Vamos al siguiente día. Donde no sabéis la convocatoria de todas las selecciones, ¿vale? Hemos llevado a Munir. Munir porque tenía la misma idea que Morata y he dicho, mira, pues... Para llevarme a Morata me he llevado a Munir, ¿sabes? Es que lo hemos tenido en esta serie, lo seguimos teniendo en el equipo. Y ¿por qué no ahí vamos a llevarlo? Vamos a avanzar un día más y nos vamos a encontrar con el partido contra el Athletic Club, al que le hemos ganado 3-0 en la Supercopa de Europa. Y nada, pues vamos a hacer el 11 para este primer partido de liga. Equipo listo, ¿vale? Juegan Semedo y Alex Grimaldo, los dos laterales suplentes. Álava está lesionado. Se lesionó el partido de Álava, se lesionó también a Arthur. Es que también, madre mía, el partido se ha acabado como acabó. Y esos dos lesionados fueron por problemas musculares. Y al final que estarían quemadísimos los jugadores y no pude cambiarlos ni nada. En fin, también juega el Inglés en el centro de la defensa. Arthur. En el centro del campo y Dembelec entra arriba. Mbappé pasa delante del centro. 96 espíritu de equipo. Vamos a por la primera victoria que falta hace. Después se perdió la Supercopa. 1-0, ¿vale? Victoria por la mínima, pero victoria. Al fin y al cabo, el Atlético que se deja sus dos primeros puntos. Mira que el Atlético tuvo pesado la pasada temporada. Pues toma, esta temporada empieza dejándose puntos. Perfecto, ¿vale? Perfecto, en serio, que se jodan. Que se jodan que estuvieron muy pesados. Y aquí tenemos a Iraizoz subiendo. Está desatando potencial y Iraizoz está cedido, así que... Bien por él. Neymar es elegido mejor jugador de Europa. Hombre, hay que decir que estuvo bien. Hay que decir que estuvo bastante bien la pasada temporada. ¿Vale? Sobre todo en los partidos importantes estuvo bastante bien Neymar. Merecido. Sí, seguramente merecido. El segundo es Musa de Embele del Celtic. Madre mía. Bueno, Musa. No sé si es Musa o... No sé. Embele del Celtic. ¿Sabéis quién es? El joven este del Celtic. No tiene sentido que ese jugador sea el segundo mejor jugador de Europa. No sé. Y el tercero es Agüero. No sé qué habrá hecho el City, la verdad, pero... Tanto como para que Agüero sea tercero ahí, el mejor jugador de Europa, no sé yo. El que ha desaparecido de las votaciones es Messi. Cosa que me sorprende, ¿eh? Porque, no sé. A pesar de que quizá no esté teniendo tanta importancia, pues sigue siendo Messi, ¿no? Y sigue siendo un jugador bastante importante. No sé. La verdad es que sus números tampoco es que hayan bajado, ¿no? Ha jugado... Sí que me da que ha jugado bastantes partidos menos, ¿no? De los 198 partidos que llevamos a la serie se han perdido 50, ¿no? Pero, bueno, tiene 140 goles y 44 asistencias en 143 partidos. Oye, no... No creo yo que sean malos números, la verdad. Vamos a mi equipo. Vamos a ver qué tenemos aquí nuevo. Una oferta por Malcom que vamos a rechazar. Y tenemos algo más. No. Vale, gracias. No. Que me he salido, que me he salido. No le he dado la X. Joder, vamos a lanzar. Tenemos partida contra el Atlético de Madrid. Y después el Atlético de Madrid. No sé si hay algo más. ¿He visto ahí algo? Ah, bueno, claro. El día 31, que ya es el último día del mercado. Vale. Tenemos misión. Ganar al Atlético de Madrid. Pues nada, vamos a preparar al equipo para ese partido. E intentaremos ganar, por supuesto. Un equipo sin apenas cambios, ¿vale? Grimaldo, que sigue jugando por la lesión de Alaba. Y está bien en el centro del campo, ¿vale? Está motivadísimo para este partido. 94 de espíritu. Nos enfrentamos al Atlético de Madrid en casa. Y vamos a ver si sumamos una victoria. Dejamos ya al Atlético ahí un poco atrás. Ganamos 4-1 al Atlético, que se queda... A 4 puntos... No, espérate. A 2 más 3. 5, ¿no? 5 puntos. Se queda el Atlético de Madrid después de esta derrota. Y el Madrid, que también ha empatado contra el Atlético. Y se queda ya 2 puntos. Vale, bien. Correcto. Vemos aquí el balance del mes, con la victoria frente al Atlético y el empate contra el Madrid. Empate contra el Madrid y lo vamos a olvidar, ¿vale? Vamos a tratar de olvidarlo. Y tenemos aquí a Iraizov, que sube a 75 de media. Sigue ahí desatando potencial, tío. Perfecto. Oye. Quién sabe si algún día podría llegar a ser parte de este equipo. Kimmich, rol de trabajador al 2. Y llegamos al último día de mercado. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Con estas 15 últimas horas de mercado lo vamos a dejar. Y bueno, pues me podéis decir a algún jugador reyeng que queréis ver en el equipo. Podéis decir si queréis que ficha a Buffon. Tenemos por aquí, por ejemplo, a Casillas. Bueno, Casillas ha fichado por el Basilea. Está aquí Rodrigo. Hostia, es que Rodrigo está libre. Tenemos aquí a Detox. Esperaremos a que se retire. Tiene 40 años, todavía está jugando. Y tenemos aquí a Rodrigo, que está libre, tío. Vamos a negociar por él, ¿eh? Y tanto que vamos a negociar por él, ¿sabes? Está libre. Vamos a dejarlo en un 80%, que creo que es un porcentaje bastante alto. Se come dos horas, es verdad. Que esto ya me lo dice directamente. Hostia, se han roto, tío. Se han roto, ¿en serio? No me jodas. Pues no sé si voy a tener la oportunidad de intentarlo otra vez, ¿eh? A ver, vamos a avanzar una hora. Quedan 12. Quedan 12. No sé, me acaba de descolocar esto de Rodrigo, tío. No esperaba que me rechazase, ¿eh? Joder, lo he dejado en un 80%. Vale, estaba libre. Vale, venga, vamos a dejarlo en un... Venga, vamos a dejarlo en un 90%, ¿vale? Para que vaya sobradísimo. Iniciar negociaciones. Venga, esto se va a comer dos horas. Nos van a quedar diez horas. A ver si me dejan. Diez horas. Y vas a aceptar. Va a aceptar. Pues ahora mismo tenemos... Hechos. ¿Vale? Podemos llegar a fichar. Tanto a Buffon como a Rodrigo. Para esta temporada. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos. En la próxima, cracks. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!